Despertar y así mirar, tan vacío tu lugar, es tan duro el saber, que sin ti, que sin ti no habrá querer. Yo me alejé de ti, sin saber que iba a sufrir, pues mi forma de vivir, sin que estés, sin que estés, va a sucumbir. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Ya estamos dentro de mi sección literaria, sección que llega a ustedes por una cortesía de Biónicos Mari. Biónicos Mari, aquí en la 2 de abril de Zaguayo, Michoacán, México. La excelencia del sabor. Bien, pues amiguitas y amiguitos, gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, ya que con ello están apoyando a un poeta humilde, a un poeta de Zaguayo. Bien, pues vamos a improvisar el poeta y el mar. Vamos a improvisarlo. El poeta no es el mar. Pero bien, que sabe, que sabe amar. Y no tengo agua salada, pero quedarás, pero quedarás fascinada. Porque el mar te moja toda. Si te atrapa alguna ola. Y el poeta te declama. Y te demuestra que te ama. Ves que no hay comparación. El poeta da su corazón. Y el mar, su salado sabor. Porque él, porque él no tiene amor. Báñate y disfruta la playa. Sin pasarte de la raya. Que el poeta, el poeta no te engaña. No nació, no nació con esa maña. Porque el amor de mujer es bonito hasta la muerte. Y mi Dios me mandó a mí. Para mucho, para mucho, mucho quererte. Y me otorgó mucha suerte. De ser el primero en tu vida. Y el mar, ¿qué puede hacer? Solo bañarte mujer. Y yo gozar. Y yo gozar. Y yo gozar tu querer. Híjole, si les gustó, pues pídanmelo. Vamos improvisando. El poeta y el mar. El poeta no es el mar. Pero bien, que sabe amar. Y no tengo agua salada. Pero quedarás, quedarás encantada. Bien, pues ya nos cantó el profesor el fondo musical. Vamos a escucharlo ahora, a cantar a él esta bonita canción de su álbum, Hechos Reales. Profesor, adelante, que YouTube nos mande la canción. Y vamos a hacerla llegar a todo tu público de las redes sociales. Y en especial aquí a nuestro amigo José, que nos está visitando. Y allá hay hechos reales de su álbum. Yo no quiero que te vayas Porque yo a ti te quiero Y te adoro Y te adoro Y te idolatrón Desde el día Que yo te vi Cuando yo te conocí Me diste tanto amor Y yo te correspondí Con todo Mi prendecí Y si tú ya decidiste De marcharte de mi lado Te deseo buena suerte Vete que estoy resignado Adiós amor De mi alma Yo te quedo Con la pena Pero nunca se te olvide Que te quiero Que te quiero A la buena Ay mujer Que hermosa eres Y es inútil Que entre tus redes No caiga yo Yo no entiendo La razón Por la cual Tú has cambiado Si yo te he dado todo Y nunca Y nunca Te he traudado Y ahora Que me dices Que tú a mí Ya no me quieres Hoy se encuentra dolorido Todito mi corazón Y si tú ya decidiste De marcharte De mi lado Te deseo Buena suerte Vete que estoy resignado Adiós amor De mi alma Yo me quedo Con la pena Pero nunca Se te olvide Que te quiero A la buena Enhorabuena Bien pues Escuchamos al profesor Luis Moreno Luis Moreno Que nos interpretó Una canción De su propia inspiración Te quiero Te quiero A la buena Gracias Porque nos acompañó El amigo José Y en la cámara Estuvo Juan Pablo Galvez Mata Saludos Buenas noches Y hasta la próxima